amigos qué tal qué tal qué tal qué tal pues aquí nos encontramos en el parte del centro bueno no está en el centro porque estamos aquí por el metro chabacano y pues no sé si vieron el otro vídeo pasado que hice pues aquí adelante hacia allá está donde hice este un vídeo de este de los tacos del gallo tacos de guisado del gallo entonces pero aquí aquí estamos exactamente afuera del metro chabacano afuera del metro chabacano y pues bien aquí este va a decir que hay allí en nuestro chabacano y bueno ahorita ahorita como ya saben que es prácticamente semana santa vigilia todo eso pues este ahorita ahorita están aquí ahorita son lo que se comen son los mariscos verdad entonces aquí hay un lugar aquí afuera vean aquí amigos vean aquí entonces este es este lugar aquí de mariscos exactamente aquí afuera del metro no tienen que caminar mucho ni nada del metro chabacano pues ven aquí amigos ven aquí entonces ahorita pues es jueves verdad entonces aquí este pues vean aquí este ahí hay gente ahorita entonces ahorita vamos aquí a ver qué es lo que ofrece verdad pues vamos aquí a este pues a ver pues ven aquí está lo que está aquí afuera entonces pues vean aquí amigos pero aquí lo que vuelve a la vida es lo que tienen aquí pues ven aquí amigos ven aquí las capechanitas los cocteles y todo aquí pues van a encontrar este prácticamente pues la de este económico aquí ven aquí mariscos vuelve a la vida capechanas cocteles aquí ven aquí es lo que lo que ofrecen aquí lo que tienen las empanaditas este quesadillas pescaditos tostadas entonces este pues deben de darse una vuelta aquí pero creo que vamos a ver creo aquí nada más ya nada más hasta ahora trabajan porque por lo regular aquí ya ya mañana estaba por mi caso no hay mucha gente entonces ahorita vamos a ver eso pero yo te vamos a probar a ver bueno más que nada aquí que lo que que más tiende pues aquí ven aquí son las son las este lo que son las empanaditas aquí están los pescaditos pues aquí están las quesadillas y todo y pues ven aquí amigos ahorita este pues más que nada aquí lo que lo que aquí lo que lo que tienen pues este aquí ahorita que es lo que va a preparar aquí ahorita que va a preparar ven aquí los pescaditos dos filetitos ven aquí amigos este los filetitos vean aquí pues este son filetitos aquí pues se ven aquí este muy ricos acá los filetitos la verdad están este a lo mejor delgaditos pero muy muy rico la verdad pues ven aquí amigos de aquí ya no más lo sirven aquí y pues aquí vamos a ver qué otra cosa aquí es lo que lo que tienen aquí por ejemplo están haciendo una tostada de que de camarón pues ven aquí amigos que este bueno aquí están preparando una tostada de camarón y pues este aquí que lo que estás poniendo ahorita salsa cápsule y pues ven aquí amigos aquí le tiene pues este lo que es el este pico de gallo acá está su cilantro y pues ven aquí ven aquí ya no más este la tostadita aquí rico y pues aquí vemos vemos aquí que es lo que tienen aquí este me puedes explicar el surimi el surimi pulpo pues ven aquí amigos y calamar pues ven aquí y aquí por ejemplo pues este ya sea de lo que quiera puede pedir su cóctel entonces este y que que más que es que lo que tiene por ejemplo este aparte de los cócteles bueno que sea un vuelve a la vida todo eso no y vuelve a la vida caprichana de todilla de pescado filete de pescado y panada de camarón perfecto pues ya oyeron amigos aquí sobre todo vamos aquí a probar este ahorita vamos a ver amigos ahorita se me toca un vuelve a la vida vamos a pedir un vuelve a la vida y este y pues ahorita aquí para que vean la verdad este aquí piden no sé o sea lo que guste un poco coctel de camarón ya vieron este con una tostadita de camarón o de lo que gusten pues la empanada de todo eso y la verdad van a ver entonces ahorita vamos a pedir aquí un vuelve a la vida pues ven amigos aquí están preparando ahorita el este el vuelve a la vida pues ven aquí ven aquí lo que todo lo que le están poniendo amigos pues aquí este vean pues aguacate y todo pues aquí ya ya este pues lo que es lo que es la salsa y todo cilantro vean aquí el aguacate pues aquí están preparando lo que es una una empanada en la equipo y las quesadillas pues amigos aquí vamos a este vean aquí lo que lo que es el el yo pedí un vuelve a la vida ven aquí ya le puse ya lo preparé todo pues vamos a poner aquí un poquito más de lo que es de limón, vean aquí pues para que vean aquí, el limoncito le da un poco más de sabor aquí a los marisquitos, entonces aquí vamos a poner un poquito ya de limón ya le puse aquí, a mí me encanta, a mí me encanta lo que es la salsa inglesa y lástima que no hay magui porque también le pongo magui y este, pues vean aquí me faltó aquí, yo también le pongo aquí este yo creo que aquí todo, aquí con todo este, pues aquí las salsitas y todo aquí le da un buen sabor aquí al vuelve a la vida, o según el cocktail que ustedes pidan pues aquí le da el saborcito, pues vamos aquí a probar amigos, vean aquí, vean aquí vean aquí vamos aquí a probar amigos la verdad un sabor muy 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 bien la verdad simplemente aquí este, a ver con todos los ingredientes aquí el este, pues aquí ahora sí que el cocktailito le vuelve a la vida, muy rico, muy rico la verdad pues con las salsitas, con este, su limón y todo pues aquí aquí muy rico pues vean aquí amigos, vean aquí este, vean aquí lo que es el camaroncito vean aquí, vean aquí, vean aquí el camaroncito mmmm ah que delicioso y pues aparte vean aquí lo que es amigos este vean aquí, este, pedí una, lo que es un, un, un este digamos aquí lo que es el filetito, vean aquí el filetito, aquí una, una quesadilla y pues aquí la empanadita, vean aquí que rico vean aquí la empanadita, vean aquí de camarón y pues este, pues ahora sí que, eso es lo que vamos a, ahorita aquí a este a comer, verdad y este, ahorita, aquí vamos a seguir la verdad está muy rico amigos, aquí luego, luego no tiene que caminar ni nada aquí luego los años de metro, aquí estás riquita luego, luego entonces, ahorita vamos aquí a, a seguir este pues degustando este, este coctelito, vean aquí que rico vean aquí amigos y por, este, ahorita vamos a, a ver vean aquí, vamos a degustar aquí, lo que es la, la, la empanada la empanada, pues vean aquí, todavía tengo este, lo que es la quesadillita y pues aquí el, el filetito entonces, ahorita vamos aquí a preparar lo que es la, la, la empanada y pues este, ya saben aquí, vamos a ponerle aquí lo que es este vean aquí, su salsita la, la, la empanadita pues ya, ya este, así que prácticamente pues ya, ya terminamos con el, con el coctelito pues ahora sí vamos aquí a, a degustar la empanada pues vean aquí amigos, pues el, el tamaño es lo que está bien vean aquí la empanadita pues este, ya vieron aquí, vean aquí lo que, lo que es el, el preparadita aquí adentro y pues bueno, vamos aquí a, a, a degustar la empanada mmmm la salsita y todo, pues la verdad es de otro sabor, muy rico a, aquí la empanadita pues vamos a seguir aquí, este, degustándola, vean aquí mmmm y pues este, vamos aquí ahorita, a, 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 a seguir este, eh, ahora sí que probándola degustándola más que nada, porque la verdad está muy bien la, la empanadita vean aquí, la verdad pues está muy bien la empanadita mucho ricos mariscos, bien y pues, y el filetito, pues este, este aderezo pues ya saben que es este, es especial para los mariscos vean aquí, entonces este, pues vamos a poner también aquí para que le dé un saborcito también aquí al, al filetito pues bueno, ahora sí vamos a, ahora sí que a probar aquí la, lo que es la quesadillita, verdad pues este, ya, ya terminados con, este, el coctel eh, la empanadita y pues ahora sí falta el filetito y, y acá el, el, este, la quesadilla, verdad vean aquí, la, bueno es la quesadillita, vean aquí amigos la quesadillita, pues este, la verdad está muy bien mmmm muy rica la, la quesadillita normalmente este, es el, el crunch de la, de la quesadilla mmmm, la verdad muy bien los, los, los mariscos, los mariscos, muy fresquitos, la verdad eh, rico, la verdad muy, muy rico con su aguacate y todo pues le da otro sabor ya con las salsitas muy rico la verdad, muy rica ven aquí amigos vean aquí muy bien vamos a tener aquí la cruzadilla vamos a empezar aquí con el filetito vean aquí lo que es el filete el filetito vamos a darle la mordita a ver que tal está vean aquí el filetito muy bien amigos la verdad está muy bien tanto el filetito como la quesadadita la verdad es muy bien y pues yo creo que está muy bien todo aquí la verdad, los malditos la verdad creo que hasta ahora nada más abrieron aquí y pues ya ahora sí que hasta ya el lunes ya andan por acá dense una vuelta aquí a probar estos mariscos la verdad está muy bien amigo pues la verdad que está muy 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 bien aquí está muy rico la verdad y ahora sí que hasta el lunes y ahora sí que hasta el lunes la verdad está muy rico la verdad está muy rico vale la pena y pues espero que ahorita vamos a ver aquí este pues a preguntar aquí algunas cosas porque la verdad está muy bien aquí el lugar o este sí 21 años 21 años 21 años pues ya con razón prácticamente ya tienen su clientela a partir de digamos ahorita ya este ahorita por la semana santa no más van a trabajar hasta hoy o todavía hasta hoy ya trabajamos hasta el lunes hasta el lunes ok perfecto pues este gracias de qué día qué día trabajan amigo trabajamos del lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde de 10 a 6 de la tarde perfecto vean aquí lo que lo que es este pues como les digo vean aquí este pues ahora sí mariscos vuelve a la vida y aquí está todo entonces este aquí para que pues no ahora sí que no prácticamente pues no hay pierde verdad porque aquí está como dice aquí está el metro y pues aquí está luego luego saliendo salen aquí está luego luego vean aquí entonces aquí está espero que les haya gustado el video y pues bueno la verdad ya saben que me ayuda mucho con dejarnos su like y pues más que nada suscribirse si gustan dejar algún comentario pues adelante y pues más que nada también compartan porque también todo eso me ayuda también y también más que nada como les digo siempre los videos prácticamente son también para que sepan a dónde a lo mejor ir a a probar a degustar algo algún antojito o eso entonces compartiéndolo pues más gente va más a saber verdad entonces así este pues ya también andan así en lugares ah pues ahí hay esto en tal parte pues hay la recomendación de tacos o lo que sea pues bueno como les dije pues espero que les sigan apoyando la verdad y pues gracias les agradezco mucho y pues hasta la vista en la vista 다양한 de aquí